¡Hola amigos! Bienvenidos a... Y... ¡Gol! YouTube, hoy llegamos a Santa Candia. Miren que hermoso. ¿Vieron? Allí está donde viene todo el bobo. Miren que caminamos kilómetros. Amigos, vamos a ir para acá. ¡Ah! 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 ¡Ay no, amigos! ¡Ah! ¡Qué lindo paisaje! ¡Qué lindo viento! ¡Ay no, miren! ¡Ah! ¡Ah, miren! ¡Sí, amigos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Au! ¡Ay! ¡Au! ¡Ay! ¡Qué dolor! Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Vamos a intentar darle al hija. Les gusta y han compartido.